La crisis mundial debido a la pandemia ha impactado el flujo de las remesas hasta en un 66%, dijo el economista Gerson Salgado. Si recordemos que diversos países alrededor del mundo decretaron una cuarentena estricta para sus economías, lo que significó el cierre de la producción durante periodos determinados y prolongados de tiempo, como por ejemplo tres meses, que lo hemos visto bastante en el caso de Europa y Estados Unidos, lo cual querramos o no afectó a la población nicaragüense que se encontraba en esos países, dado que al no ser ellos ciudadanos legales de esos territorios no podían gozar con el beneficio del subsidio económico que ha estado otorgando su gobierno a las personas que están legales en esos territorios. Hablamos por ejemplo del caso de España o Estados Unidos, que han aprobado que se les otorguen ayudas económicas tanto a personas naturales como a personas jurídicas para estos periodos en los cuales no ha habido producción y por consiguiente no ha habido recursos, lo que de alguna u otra manera ha impactado directamente el flujo que se recibía antes de remesas. Es decir, hoy se reciben menos remesas, lo cual ha afectado el consumo y el nivel de vida de las familias locales acá en Nicaragua, que dependen de ese tipo de ingresos como fuente de subsistencia y que de alguna u otra manera ha tenido un impacto directo en el nivel de pobreza general y extrema del país. Por lo menos en los últimos 3, 4 meses, que han sido los meses donde ha habido una cuarentena más generalizada a nivel mundial y donde economías que son las que más reciben inmigrantes nicaragüenses como Estados Unidos, España, Costa Rica y Panamá han decretado una cuarentena, podríamos andar hablando de un 66% en la caída de las remesas, comparadas al mismo periodo del año anterior, cuando no teníamos todavía la actual crisis sanitaria y que se recibía un flujo constante de remesas. La baja en las remesas también impacta el nivel de producción y de empleos en Nicaragua, dijo el economista. Claro, porque recordemos que si alguien recibe remesas la va a gastar o lo va a consumir en la economía doméstica, ya sea comprando alimento, en el gasto de energía, educación, etcétera, lo cual también hace más raro que sea el flujo circular de la economía y el flujo de caja de las empresas y por consiguiente hay una menor demanda e impacta esto en el nivel de producción y en el nivel de empleo, lo que de alguna u otra manera ha afectado el nivel de empleo existente y ha hecho que el desempleo aumente. Hace poco se hablaba que un 33% de las empresas han tenido que despedir durante estos meses debido a la actual crisis sanitaria y no sería extraño que durante los siguientes meses igual ese mismo factor se vea debido a que hay menos consumo de la población. Para Noticias 12, Castalia Zapata.